Creo que para muchos de nosotros el Congreso de CIMEDE 2021 llegó en un momento clave. Salíamos todos de una pandemia y de un aislamiento que nos hizo replantearnos muchos aspectos de nuestra profesión, de nuestra trayectoria, incluso de nuestra vida. Y a mí personalmente me dio muchos ánimos para seguir adelante, a pesar de los pronósticos del fin del mundo que entonces había, no sé si lo recuerdan. Y estoy muy agradecida a CIMEDE porque desde entonces me hace una especial ilusión venir aquí a Valencia y poder conocer personalmente a Ana, a Concha y a toda la gente que ha hecho posible este encuentro tan estupendo. Bueno, yo cuando me pidieron participar pensé que precisamente por esta trayectoria que ya casi son 30 años y uno se siente un poco mayor, pues desde la investigación de públicos me tocaba hacer algunas reflexiones y algunas críticas también sobre la evaluación y la investigación de público. Pero tampoco he podido evitar en estas reflexiones y en estas críticas asomarme un poco a ese borde del futuro, no tanto como lo que hemos visto esta mañana, un poco más de andar por casa, pero sí que me gustaría pensar que este futuro, que bueno, para consolarme diré que está a la vuelta de la esquina, ¿no? A lo mejor yo no lo voy a ver del todo, pero sí que muchos de vosotros, pues es un futuro que yo creo que está lleno de oportunidades de investigar, conocer y comprender a los públicos. Yo creo que pertenezco a la generación de la historia de la humanidad que más cambios sociales, culturales y tecnológicos ha vivido a lo largo de toda su vida. Esta mañana lo comentábamos, ¿no? Pero los avances que ha habido en estos años, en los últimos 40, 50 años de derechos civiles, de justicia social han sido enormes, ¿no? El aumento de la diversidad social y cultural, los cambios en el tiempo de ocio, la aparición de los hábitos culturales, pues han propiciado una transformación social como antes nunca se había visto y desde luego el desarrollo tecnológico y la tecnología digital y las redes sociales, pues están transformando también ahora mismo nuestras vidas y nuestra manera de ver y de estar en el mundo, ¿no? Los museos y sus públicos, pues tampoco son ajenos a esta transformación que se iba produciendo lentamente desde hace años, ¿no? Pero de pronto, cuando nos llegó esta terrible pandemia, además de mucho sufrimiento y mucho dolor, pues se accederaron tremendamente algunos de estos cambios y especialmente lo referente al ámbito de la tecnología. Aunque los públicos de los museos ya estaban cambiando en los últimos años, esta transformación social y cultural era ya imparable. La transformación digital también lo ha acelerado, ¿no? Y lo ha potenciado, ha potenciado ese cambio y especialmente en los últimos años. Nos hallamos pues en un momento de transformación y por lo tanto también de crisis y bueno, pues como dice esa frase de Víctor Hugo, las crisis pueden producir relámpagos pero también que nos pueden cegar, pero que también nos pueden iluminar, ¿no? Entonces, vamos a intentar iluminar en esta crisis. Bueno, para ilustrarles un poco lo que yo quería decir cuando ya esta transformación estaba en marcha, les he traído este dato que es de una investigación que se hizo justo, se tomó los datos justo antes de la pandemia y es de un proyecto de investigación que compartí con la Universidad de Deusto, el proyecto Publicum, donde entrevistamos casi a 700 visitantes de 16 museos de España, entre ellos el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Guggenheim, el MACDAD de Barcelona o el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y bueno, pues entre los datos que nosotros obtuvimos, pues está todo lo que ven aquí en este gráfico, que es la utilización de nuevas tecnologías por parte del público visitante, porque esto se hizo en salas del museo. Y bueno, los circulitos creo que se han movido un poco, pero si se fijan, ya había, bueno, para hacer el análisis, se dividió el público justo al 50%, entre la mitad más tecnológica, podríamos decir, las que más utilizaban las tecnologías y los que menos, ¿no? Entonces, ahí tienen en un color más claro la mitad más tecnológica, que como ven, utilizan casi todas las tecnologías, el uso de tecnologías, las tecnologías en los museos o el uso de redes sociales, antes, digamos, y también durante la visita, ¿no? Y como podemos ver, ya era bastante alto. De hecho, según estos datos, pues aproximadamente el 60% ya compraba entradas y ya buscaba opiniones en las redes, entre el 80% y el 100% ya estaba utilizando ya nuevas tecnologías. Y por ejemplo, tenemos algunos datos muy interesantes, como puede ser la utilización de audioguías, que era ya altísimo, casi el 90%, las pantallas táctiles, que ya se utilizaba muchísimo en los museos. Y si nos vamos a redes sociales, que cae un poquito, sí que vemos que también se informan sobre los museos antes de ir y, bueno, interactuaban de alguna manera virtualmente. Aquí todavía un poquito menos, ¿no? Pero quiero decirles con esto que ya de alguna manera también se estaba iniciando esta nueva transformación del público en estas nuevas tecnologías. Claro, sería muy interesante replicar estos datos ahora porque seguramente saldrían cosas muy interesantes, mucho más a lo que está ocurriendo. Bueno, esta y otras investigaciones, lo que han puesto de manifiesto también es que no podemos hablar de públicos diferentes, sino de roles adoptados por las personas en su relación con los museos en función del contexto, la compañía, el motivo de visita, el momento vital en los que estos públicos se hallan. Pensemos en estos roles de público como lo hacemos cuando estamos enfrente de una obra cubista. Es mirar un objeto desde distintos puntos de vista posibles, composiciones fragmentadas, deconstruidas, poliédricas, que pueden ser vistas desde múltiples perspectivas a la vez. En realidad, el público, los públicos, lo que adoptan son diferentes roles en función del contexto físico y temporal donde se encuentran, sus características personales, sus motivaciones, intereses. Y en la mayoría de las ocasiones, cuando nos centramos en algunos de estos roles, cuando intentamos estudiarlos sin considerar los roles complementarios y conectados que están entre sí, pues lo hacemos como cuando con los ojos tapados tocamos la trompa del elefante como en la fábula hindú, sin saber cómo es el elefante. Estos roles adoptados por los públicos se llaman constantemente además transformándose y esa transformación es cada vez más rápida, cada vez más compleja, lo que nos está obligando a desarrollar nuevas metodologías para estudiarlos y sobre todo basadas en el compromiso en valores de las instituciones museísticas. Bueno, quizá el ejemplo más claro de todo esto es lo que ha ocurrido con los roles digitales de los públicos, los públicos digitales, cuyo aumento en número ha sido muy importante. Este es un esquema que yo utilicé, que empecé a hacer durante la pandemia, el año pasado y un poquito después, que muestra cómo han ido evolucionando los públicos digitales y los públicos presenciales durante todo este tiempo. Al principio, bueno, pues estaba ya creciendo el público digital y el público presencial también, claro. Durante la pandemia prácticamente desapareció el público presencial y el público digital lo ocupó todo, sobre todo durante el confinamiento. Y luego, después, este público digital ha seguido creciendo y el público solo presencial ha empezado a disminuir y cada vez será menos, menor, el que es solo presencial. Porque, claro, lo que está ocurriendo es que ahora la mayor parte del público es híbrido y sus roles o su comportamiento es tanto digital como presencial. Sin duda, en los próximos años, cada vez más público será este público híbrido. Sin duda, es uno de los mayores retos que tenemos por delante conocer, investigar cuáles son estos roles del público y para ello también necesitamos equipos multidisciplinares, gestión estratégica, como ya se ha dicho aquí y se ha repetido a lo largo de todas estas comunicaciones que hemos visto. Bueno, quiero contarles algo también interesante, que son los fallos que hemos cometido los que hacemos estudios de público. Durante la pandemia, durante el confinamiento, pues muchísimos, no solo museos, sino institutos de investigación, grandes corporaciones, empezaron a hacer muchísimos estudios sobre qué iba a ocurrir, qué iba a ocurrir. Estábamos todos confinados, ¿qué pasaba con el público de los museos? ¿Iba a volver a los museos? ¿No iba a volver? ¿De qué tenía miedo? ¿Cómo iba a solucionarse todo esto? Aquí tienen algunos de los estudios que aparecieron en ese momento. Bueno, quiero decirles algunas conclusiones sobre estos estudios. No sé si conocen el Foro de Estudios de Público, que es una plataforma coordinada desde México por Leticia Pérez Castellanos, que está aquí con nosotros y es parte del Comité Científico de este Congreso, y Graciela Znich, un todo un referente en este tema, en las que discutimos, reflexionamos, investigadores de estudios de público de toda el área de América y España, pues sobre estos temas. Bueno, pues en este foro se nos ocurrió hacer un estudio colaborativo, un estudio de todas estas investigaciones que se habían hecho desde marzo de 2019 a marzo de 2021 sobre el público de los museos y otros dispositivos culturales. Bueno, pueden consultar este mapeo en esa página web del Foro de Estudios de Público, es muy interesante porque vienen muchísimos datos sobre estos trabajos, pero les voy a decir algunas de las conclusiones a las que nosotros llegamos cuando vimos todos los estudios que se habían hecho. Lo primero es que la mayoría de ellos eran demasiado obvios, las conclusiones eran demasiado obvias. Decían, por ejemplo, bueno, pues que el público tenía miedo de regresar, pero que si se daban las condiciones adecuadas volverían, que estaban muy contentos con todo lo digital, pero que no sabíamos hasta qué punto iban a, por ejemplo, estaban dispuestos a pagar por esos contenidos digitales. Es decir, todas aquellas cosas que podríamos decir ahora mismo o podríamos decir entonces sin grandes estudios. Yo me pregunto por qué pasó esto, por qué cometimos o se cometieron estos errores. Básicamente le preguntábamos, primero, los estudios se hicieron con metodología online, pero sin embargo las muestras estaban casi todas compuestas por personas que pertenecían a las páginas, perdón, a la lista de distribución de los museos, porque también es entendible que no había otra forma de hacer esos estudios en ese momento. Es decir, eran muestras que se hacían, se tomaban de forma digital, pero en realidad las muestras eran de personas que visitaban presencialmente los museos. Y además les preguntábamos cosas muy difíciles, les preguntábamos intereses, expectativas, qué es lo que iban a hacer, cómo se iban a comportar, en un momento de gran incertidumbre donde nadie sabía qué es lo que iba a hacer el siguiente mes. Y claro, lo que hicimos fue transmitir nuestras preocupaciones al público, pero sin que estas preocupaciones pudiéramos solucionarlas con lo que nos pudieran decir. Estos errores lo cometieron tanto estudios modestos con bajo presupuesto, como los realizados en macroinvestigaciones realizadas por grandes corporaciones en empresas especializadas en marketing cultural. Y bueno, yo creo que esto también es todo un aprendizaje de que a lo mejor deberíamos tener muchísimas más cosas en cuenta cuando hacemos este tipo de estudios. Por ejemplo, yo creo que algo muy importante es comprender a los públicos, sobre todo a veces dando algún rodeo o centrarnos en estudiar ya no solamente qué características tienen o cómo se conectan o qué conexión tienen con el museo, sino sus motivaciones, sus intereses emergentes, sobre todo en este mundo, podríamos decir, post-pandémico. Y estas motivaciones y estos intereses, estos cambios que se vienen produciendo ya desde algún tiempo, se han hecho mucho más relevantes en estos últimos dos años. Y no son cambios que tengan que ver con el perfil sociodemográfico de las personas, sino más bien relacionados con la conexión personal, el sentido de la pertenencia a la comunidad y a la sociedad en general. Intereses y motivaciones que conforman la evolución de la percepción del valor social de los museos. Puede que piensen que todo esto son grandes estudios y que a los museos pequeños les atañe poco, pero ya verán cómo no, que lo que vamos a hablar tiene mucho interés para cualquier tipo de museo, porque conocer estos roles nos va a dar mucha idea de cómo tenemos que enfrentarnos a las próximas investigaciones de público. Nos vamos a centrar, sobre todo, en cuatro aspectos que a mí me parecen fundamentales y que han cambiado rápidamente en estos años. El tema del bienestar y la salud, el tema de las experiencias, las nuevas narrativas y la participación. Por ejemplo, estoy hablando concretamente del papel cada vez más definido de los museos en el tema del bienestar y la salud. John Falk, que ya saben ustedes que es una de las personas más reputadas en el estudio de la experiencia museística, ha reformulado toda su teoría el año pasado en un libro que acaba de sacar y defiende ahora que más que el aprendizaje, más que la formación de nuestra identidad individual y social, los museos son lugares que pueden ayudarnos a encontrar distintos tipos de bienestar. El bienestar físico, porque son lugares seguros, saludables, etcétera, el bienestar personal, porque tiene que ver con nuestra conexión personal con los objetos y con la armonía del mundo. El intelectual, porque ayudan a las personas a comprender más claramente cómo se conectan sus sentimientos y sus actividades pasadas y inspiran asombro también y aprecio. Y el bienestar social, porque mejoran el sentido de la pertenencia de forma individual, social y comunitaria. Pero, bueno, todo esto lo intuíamos de alguna manera, ya antes, pero en los últimos diez años se ha empezado a entender que las experiencias museísticas favorecen un mejor funcionamiento emocional y cognitivo y por lo tanto también son beneficiosas para la salud mental y el bienestar para individuos y para comunidades. Las experiencias culturales son indicadores de bienestar social. Y así lo dicen los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema, que, por ejemplo, para que se hagan una idea, en 2019 recogió 3.000 investigaciones que apoyaban que las actividades artísticas ayudan a las personas en problemas de salud física y mental. En una gran cantidad de investigaciones, bueno, pues, por ejemplo, que se hicieron durante la pandemia, me estoy acordando ahora de unas investigaciones, por ejemplo, que se hicieron en Chile también, salía como, o estas investigaciones decían que la mayoría de las personas se habían conectado a contenidos online en su casa durante el confinamiento, sobre todo por su salud mental, sobre todo por encontrar bienestar, ¿no? Y esto es bastante significativo, ¿no? Los museos benefician la salud porque reducen, por ejemplo, el aislamiento social, dan oportunidades de aprendizaje y de adquirir, para adquirir nuevas habilidades, producen experiencias relajantes que disminuyen la ansiedad, emociones positivas como el optimismo, la esperanza, el disfrute y, por lo tanto, también aumentan la autoestima y dan un sentido de identidad a la comunidad, ¿no? Les voy a decir que el otro día estuve en una conferencia de un responsable de salud, de salud mental, tanto en el gobierno de la Generalitat Catalana como en el gobierno central y, bueno, los datos que nos ofreció en su conferencia fueron espeluznantes. Una de cada tres personas que han tenido el COVID en nuestro país tienen secuelas físicas, neurológicas o de salud mental. El número de suicidios en la población adolescente, infantil y adolescente se ha multiplicado por tres. Tenemos una ola en relación con la salud importantísima que se nos viene encima y los museos no pueden estar ajenos a esta situación porque los museos son ambientes terapéuticos también, ambientes donde, a través de las relaciones que tenemos con las obras de arte, podemos generar bienestar y podemos hacer que las personas se curen de esa identidad perdida o traumatizada. Bueno, aquí les he puesto, iba a contarles un poquito del programa de Arts en Salud de la Generalitat pero no lo voy a hacer porque mañana tenemos una fabulosa conferencia que yo por lo menos no me puedo perder de Guillén que nos va a hablar de todo esto, de unos programas interesantísimos y también de la Fundación Cultura en Vena que en distintos hospitales también pues ha utilizado pues por ejemplo exposiciones, hace exposiciones temporales en las que utiliza el arte para que podamos entender los procesos de la enfermedad y de los cuidados y de la salud no solamente las personas enfermas sino también los sanitarios. Eso que les he puesto ahí es de la semana pasada que es la Maja Desnuda de Goya y que no sé si aprecian bien que tiene una mastectomía. Esto es algo que la semana pasada que fue todo el tema del cáncer de mama el día del cáncer de mama bueno pues se hizo en el Museo Thyssen con ayuda de esta fundación para concienciar a las personas sobre este tema. Las investigaciones que hicimos en público también nos dio este dato el 71,8% de los visitantes creen que los museos españoles deberían tener programas de bienestar social el 71,8% o sea que aquí hay un cambio importante en el público. Y claro esto quiere decir que una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a pensar es que esto hay que evaluarlo y hay que ver si verdaderamente si empezamos a hacer actividades relacionadas con el bienestar bueno pues cómo podemos ver el impacto social que tienen estas actividades. Y yo les he traído aquí un par de estrategias que a mí me parecen muy interesantes y que se pueden poner en marcha con muy poco esfuerzo por los museos. Una es esta del University College de Londres que es una especie de toolkit de herramientas para poner en marcha una evaluación de bienestar en los museos. Son herramientas muy sencillas muy visuales que se pueden utilizar con el público y que nos demuestra si de alguna manera estamos provocando bienestar después de una visita. También les quería hablar de Happy Museum que saben que es una organización que trabaja también por el tema del bienestar a nivel institucional y que ha creado una encuesta una encuesta online que bueno que es muy interesante porque en esta encuesta pues a ver un momento que me parece que me bueno a ver perdónenme se me ha ay se me ha paralizado esto bueno es una encuesta online cuyas siglas LIFE hacen referencia a Learning Interaction Feeling and Environment que es aprendizaje en interacción sentimientos y ambiente y entonces con esta encuesta se puede también medir de alguna manera la capacidad de bienestar que puede transmitir el museo es muy interesante son instrumentos que ya están hechos y que se pueden utilizar y que son completamente libres vamos a ver en los próximos años también como cuestionarios de salud de calidad de vida o de apoyo social en combinación con profesionales también sanitarios podemos empezar a utilizarlos dentro de los museos para medir este impacto este impacto en la salud bueno hay otros muchos instrumentos pero vamos a dejarlo aquí porque mañana tendremos esta charla también el segundo la segunda aspecto que a mí me gustaría destacar también en relación con el cambio que se ha producido en los visitantes es el tema del cambio en las transformaciones relacionadas con la experiencia y con las expectativas que tienen los públicos de los museos en cuanto a esta ha habido la demanda de visitantes sobre la sobre la visita ha cambiado a lo largo del tiempo empezamos esperando contemplación simplemente esperar interesándonos por los objetos pero luego enseguida unimos nuestras aspiraciones de aprendizaje no solamente queríamos admirar objetos sino que también queríamos entenderlos y comprenderlos y adquirir conocimiento pero enseguida al cabo de los años empezamos a notar que también el público lo que pedía era disfrutar con ellos un ambiente lúdico donde disfrutar conociendo y por último hemos llegado a la situación donde además los visitantes quieren emocionarse quieren dar significado a sus vidas a través de la visita este cambio en la idea es decir no solamente entra en juego lo cognitivo y lo lúdico sino también lo emocional y este cambio hacia lo emocional está ocurriendo en estos últimos años y yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque son expectativas legítimas de los visitantes la experiencia es el paradigma que nos puede ayudar a investigar todo esto que está ocurriendo en los públicos como pueden imaginarse hoy sabemos que la visita no comienza antes solamente sino que también se extiende durante la visita y mucho tiempo después y que en cada momento los canales que utiliza el visitante puede ser distinto y los roles que establece con el museo también muy diferentes como pueden imaginarse investigar la experiencia no es algo fácil porque no estamos hablando de una métrica concreta de una medida específica sino que estamos hablando de un conjunto de evidencias a los que hay que llegar a través de distintas medidas yo les voy a poner algunos ejemplos de medidas de experiencia de la visita algunos más complejos más tecnológicos y algunos más simples por ejemplo los tradicionales los que siempre hemos utilizado en la medida de la experiencia museística por ejemplo tenemos una gran variedad de técnicas muy probadas suficientemente probadas en los museos más tradicionales como las encuestas de papel y lápiz pero estas encuestas hoy ya también se pueden pasar a través de tablas de pantallas colocadas en las salas que además analizan los datos y nos lo pueden dar en el momento o por ejemplo también pues podemos ir recogiendo incluso en tiempo real las observaciones de recorrido lo que hemos llamado siempre el tracking observando al visitante por las propias salas o los analizar el viaje del visitante desde que entra hasta que sale los grupos de discusión para recoger datos más cualitativos todos ellos siguen siendo muy útiles y son datos importantísimos de recoger independientemente de estos que les voy a enseñar ahora que son tecnologías un poquito diferentes y que aparecen ya en la era digital hoy disponemos de esta tecnología mucho más sofisticada que nos permite evaluar la experiencia de la visita de una forma mucho más precisa y mucho más compleja según el anuario de cultura digital del año 2021 el 83% de los museos españoles ya tienen alguna herramienta tecnológica como puede ser página web redes sociales códigos QR y por lo tanto eso está prácticamente ahí evaluar el funcionamiento para mejorar la experiencia de la visita con estos dispositivos es muy importante ver cómo funciona y ver cómo podemos mejorarlos eso es fundamental para que podamos seguir adaptándonos a ellos pero también recoger estos dispositivos que utilizan los visitantes recogen una gran cantidad de datos por ejemplo pueden seguir un recorrido puede ver la interacción que realiza el visitante con otros dispositivos y el nivel de uso que tienen los mismos la realidad virtual la gamificación los sistemas interactivos las redes sociales pues son ecosistemas idóneos para los nuevos estudios de público los beacon o sistemas de geolocalización por ejemplo pues nos permite nos ayudan a establecer un recorrido de los visitantes de manera automática un ejemplo de su utilización si tuviera más tiempo lo pondría pero no quiero perder demasiado es el que utiliza por ejemplo aquí es que estoy aquí me he pasado bueno por ejemplo el que utiliza el museo del Louvre que desde el año 2009 a través de este tipo de dispositivos establece los recorridos y tiene sistemas de simulación de estos recorridos por el museo en esa página web lo pueden ver y es créanme bastante interesante pero bueno podemos hablar de otras cosas que están un poquito más allá por ejemplo la detección del estado emocional de los visitantes a través del estudio de sus microexpresiones en la cara o los movimientos corporales esto es posible desde hace años y se ha utilizado por ejemplo entre otras cosas para la detección de mentiras sin embargo en los museos se podría utilizar bueno pues a través de cámaras que capten la cara del visitante y que permita estudiar pues el grado de sorpresa de interés de placer bueno y transmitir esa información de forma apropiada no se ha utilizado todavía mucho esta tecnología en los museos quizá todavía está un poquito fuera de nuestro alcance pero créanme que en el futuro se utilizará el aid tracking también es una investigación un tipo de investigación a través de nuestro comportamiento visual los movimientos que hacemos con el ojo por ejemplo con los ojos cuando bueno pues miramos las obras de arte bueno pues claro evidentemente la actividad también todos estos dispositivos son interesantes aunque es verdad que de forma aislada no dicen todavía demasiado si no se combina con otras medidas como puede ser el propio autoinforme medidas que tengan que ver con lo que también el visitante nos está contando la emoción medir la emoción va a ser muy importante en los próximos años tenemos medidas ya de emoción como son las medidas psicofisiológicas como la actividad electrodémica de la piel que es una respuesta de nuestro sistema nervioso autónomo que está directamente relacionada con la emocionabilidad también la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco que son dos comportamientos que se alteran mucho con las emociones intensas y que se pueden hoy día ya investigar con dispositivos móviles por ejemplo con una especie de reloj de muñeca que manda señales pues a un ordenador central bueno no está claro como estamos diciendo que todo esto que ya se utiliza por ejemplo en ámbitos como la publicidad etcétera nos pueda servir siempre pero sí que es verdad que yo creo que todas estas posibilidades combinadas con distintos métodos también más tradicionales de investigación de público pues nos va a dar muchísima información sobre la experiencia de la visita les quiero hablar de algo que sí que creo que ya podríamos empezar a utilizar y que no no va a ser muy difícil que es la llamada evaluación ecológica momentánea las siglas en inglés son EMA que es una técnica que se viene utilizando en el ámbito de la medicina de la psicología y que permite capturar datos de pensamientos sentimientos comportamientos en un contexto concreto de manera repetida en un contexto natural se pueden recopilar datos automáticos automáticos como pueden ser datos de tipo pasivo por ejemplo estos fisiológicos que hemos dicho o también datos mediante autoinforme datos de tipo activo la persona va contestando según lo que le vayamos planteando esta tecnología la ha utilizado el laboratorio de museología experimental de la USANA de los que nos han hablado esta mañana en Suiza y ha creado una plataforma una aplicación que se llama Muse esta plataforma se diferencia de una encuesta tradicional que está diseñada para que la persona se involucre y esto significa que registra en tiempo real pues toda la experiencia que va teniendo durante la visita ahí se pueden hacer comentarios se pueden hacer dibujos grabaciones de voz interacción con gráficos con fotografías que vaya tomando la persona y puede recorrer bueno pues puede recoger diversos datos de cómo se sienten y cómo piensan a lo largo de su visita pero en realidad cualquier teléfono móvil que tenemos en nuestros bolsillos nos pueden proporcionar estos datos quiero decirles que ya existen apps en distintos ámbitos que recogen estos datos en medicina en psicología y que podría utilizarse una de estas para crear una app específica en los teléfonos móviles de nuestros visitantes los que quieran colaborar con una investigación donde podremos recoger datos durante la visita creo que esto para las empresas que están aquí de tecnología pues puede ser muy interesante en los próximos años bueno las estrategias por supuesto no solamente es importante la experiencia híbrida de la que estamos ya hablando sino también las experiencias puramente digitales no me voy a detener demasiado en ellas puesto que ya estamos hablando mucho en este congreso de las mismas pero bueno son evaluaciones clásicas los test de usabilidad de las páginas web el seguimiento de los contenidos digitales en las plataformas y las redes sociales quizá menos utilizadas el análisis de contenidos de lo que se dice en esas redes a través del social listening y con respecto a las encuestas online pues que les voy a decir es una forma de obtener información muy interesante de visitantes tanto cercanos como más lejanos y bueno les combino a una comunicación que presenté con Rosa Castellanos la semana pasada en la parte online de este congreso sobre cómo hay que utilizar esas encuestas que tanto estamos usando en estos momentos y que a veces no usamos con la debida precaución y para lo que podemos hacerlo de todas maneras voy a citar a mi colega y bueno querida Elena Villaspesa que dice siempre que para tener información relevante de la experiencia museística no debería evaluarse solamente el comportamiento digital de forma aislada sino que en conexión también con el propio museo y con la experiencia híbrida bueno también quería comentarles otro cambio que yo creo que ha sido muy importante en los últimos años que es la narración el interés en las nuevas narrativas las nuevas narrativas han sustituido a las llamas tradicionales en las que se centraban en el historicismo el cientificismo el artístico solamente la idea de involucrar distintas perspectivas es algo que ya está en la mente de los visitantes y quiero decirles también que ante las nuevas emergencias humanitarias sanitarias medioambientales pues los museos también ya no son lugares de representación sino son cada vez más promotores de cambio y estas nuevas narrativas están entrando en todos los museos especialmente en lo que se refiere a la vulnerabilidad la resiliencia por ejemplo la empatía desde los inicios de la humanidad contar historias es una forma de transmisión de conocimiento de hecho hay investigadores que demuestran que nuestro cerebro está especialmente preparado para que nos cuenten historias y aprender a través de ellas a través de lo que llamamos las neuronas espejo bueno pues recientemente hay algunas investigaciones que han encontrado que la oxitoacina que es una sustancia química conectada con el cuidado la conexión y la empatía pues es liberada por nuestro cerebro cuando nos encontramos por ejemplo con una buena historia y por lo tanto fíjense que curioso estamos uniendo el bienestar de alguna manera con esas narrativas de las que todos hablamos en los museos pero bueno a mí lo que me interesa sobre todo es cómo evaluar estas narrativas y evaluar narrativas es complejo también porque requiere análisis cualitativo y por lo tanto experiencia en el manejo de estos datos las narraciones pues están o análisis de narrativas están ocupando un papel muy importante en las investigaciones de público actualmente a través de lo que las personas ponen en los libros de visita a través de papel y lápiz entrevistas en profundidad a través incluso de dispositivos digitales también a través de algunas pruebas como puede ser la ordenación de cartelas relacionándola con la estructura de una exposición y bueno estos retos son muy importantes sobre todo porque el análisis es complejo a veces pues con ellos podemos hacer nubes de palabras utilizando algunos análisis que ya existen o programas que ya existen para analizar estos datos o incluso a veces simplemente con un Excel y organizando las preguntas las respuestas de los visitantes quiero enseñarles algunas medidas de empatía que ya estamos utilizando o que están utilizando los museos y aquí tienen por ejemplo algunas como las de Europeana que seguramente habrán visto que es la evaluación a través de un mapa de empatía que es muy conocido muy utilizado pero también esta otra que es la métrica para la transformación institucional de los museos de el museo tras perdón esto está mal esto está mal lo que quería lo que quería contarles es una está mal el título lo que está mal es el título esto es una métrica pero es del museo empático y es de un grupo de profesionales que se han unido en torno a lo que se llama la empatía institucional y lo que hacen es intentar medir o poner en marcha lo que ellos llaman el modelo de madurez diseñado para ayudar a los museos a fomentar la empatía y que puede servir también como técnica de evaluación si nosotros seguimos todos los pasos que ahí van es como una especie de rúbrica por eso me he equivocado porque luego le voy a hablar de la rúbrica del museo conservador también el museo transformador bueno y claro en esta transformación que está viviendo el público pues no puedo olvidar algo tan importante como la participación porque en los últimos 20 años esto ya se venía produciendo pero claro a partir de la implantación de las nuevas tecnologías pues o de las tecnologías que estamos viendo pues se ha multiplicado el museo participativo es también incluso a veces a veces más una aspiración que una materialización porque todavía sigue estando muy limitado en nuestros museos la participación a mi juicio sobre todo porque no se trata tanto de dar voz al visitante que a veces sí se hace sino de desarrollar experiencias que sean valiosas e interesantes para ellos para el resto de los participantes y para la propia institución y esto no siempre se hace implica ir más allá de informar al visitante de activarle y de hacer que co-cree de darle opción de participar de verdad los datos que tenemos de la investigación de público nos dicen por ejemplo que el 70% de los visitantes crees que los museos pues ya cuentan con bastante participación o sea la gente dice bueno los museos fomentan la participación pero luego cuando les preguntamos a ellos qué han hecho ellos pues encontramos datos muy distintos por ejemplo el 70% prácticamente nunca ha escrito en un libro de sugerencias el 74% no ha interaccionado en redes sociales con el museo el 56% no ha subido ni fotos ni redes al museo y por supuesto los datos muestran que el 90% no ha colaborado en ninguna exposición estos datos son reales de visitantes reales en museos reales claro cuando trabajamos en nuestro pequeño museo o en nuestro gran museo pero con público específico nos pueden salir otros datos pero el gran público todavía está muy lejos de participar se deberían estar usando las tecnologías digitales para construir relaciones significativas con las audiencias en la comunidad cuando el museo deje de dar su punto de vista al público y empiece a ver o a investigar el punto de vista del público a través de estas nuevas tecnologías aumentará la evaluación porque seremos capaces también de empezar a oírles y de empezar a entender cuáles son sus preocupaciones el problema de evaluar las actividades participativas es que como dice Nina Simon pues es bastante complicado requiere por ejemplo requiere por ejemplo pues medir qué hacen los participantes describir el resultado y sobre todo centrarse en el proceso porque el proceso puede ser tan importante como el como los resultados bueno si nosotros también tenemos estrategias para evaluar la participación les pongo aquí algunos ejemplos el conteo de las estaciones de votación el análisis de los tableros de participación muy clásico pero que es muy fácil de valorar me he dado cuenta que muchos museos utilizan estos sistemas de participación pero muy pocos lo utilizan para valorar respuestas o para analizar la respuesta que dan las personas a través de ellos ya que estamos haciendo que participen analicemos también esta participación o bueno o el social listening como ya hemos visto que también se puede hacer en redes sociales bueno quiero hablarles un poquito para terminar de la evaluación de la evaluación sobre todo que yo llamo participativa las acciones participativas no solo permiten dialogar con los visitantes sino que son algo que nos puede poner nos puede ayudar a realizar también evaluaciones participativas que involucren a todos los actores que están relacionados con ellas generalmente desde una perspectiva transformadora el proceso evaluador aumenta la capacidad de reflexión y de autocrítica y crea capacidades y aprendizajes mientras evalúa conexión al equipo mejora los procesos favorece la creación de vínculos afectivos entre todos los actores es decir en realidad la práctica evaluadora es algo que como aquí se viene repitiendo esa palabra es algo sostenible y luego les voy a explicar por qué por ejemplo los museos miran hacia afuera muchas veces para buscar evaluación no se siente siente que no tienen capacidades que no tienen habilidad internamente y entonces prefieren una evaluación externa que bueno que tiene muchas ventajas porque son expertos que además hace que incluso se pueda se pueda difundir más lo que se ha hecho un evaluador externo pues proporciona muchas habilidades pero sin embargo también tiene algunos problemas de costo significativo y también implica que la evaluación a veces es única y puntual se contrata a alguien viene a hacer una evaluación y se va entonces no hay un aprendizaje del equipo en realidad esto no tiene por qué ser así porque muchísimos proyectos se desarrollan con un proceso interactivo entre evaluadores externos y externos y les quiero poner este gráfico que se me ha ocurrido cuando estaba preparando esta presentación que yo creo que son los modelos básicos de evaluación y el papel del evaluador externo puede tener en cada uno de ellos tenemos por una parte la evaluación que vamos a decir que no es participativa es esa evaluación ya tengo que terminar dos minutos bueno pues les voy a comentar que simplemente es esa evaluación de siempre donde los que deciden los objetivos y lo que se va a hacer es el director en todo caso ayudado por un evaluador la participativa que es cuando de abajo arriba los intereses de todo el museo se recogen en la evaluación y esta otra colaborativa que es la que colaboran todos incluso con un evaluador externo esto es lo que garantiza la sostenibilidad de la evaluación y permite que cuando el evaluador externo desaparezca el proyecto todavía significa que los los que han aprendido durante la evaluación sigan manteniendo este sistema de trabajo es muy importante bueno me voy a pasar esto y voy a ir directamente a estas otras pantallas y ya termino la evaluación no es algo que extrae datos de los participantes para convertirlo en conclusiones ordenadas encima de una mesa de escritorio no es una herramienta para autojustificarse la evaluación debe ser no puede ser una actividad aislada puntual que se hace en un momento determinado es un ejercicio de reflexión constante es una práctica bueno esto se ha descolocado como siempre pasa con estas cosas pero es una práctica reflexiva comprometida con el visitante transversal a toda la organización que es aplicable y es tolerante con todos los puntos de vista y sobre todo sistemática es un proceso participativo empático con las personas con todas las personas que participan ético compartido entre toda la organización socialmente comprometido y multiperspectiva y también es una actividad que tiene que ser sostenible integrada realista con los recursos que tienen los museos contextualizada porque no hay un modelo de evaluación única ni una forma de evaluar sino que cada museo y cada proyecto tiene que tener su formato y tiene que ser transparente y compartida para que todos podamos aprender de ella voy a terminar con esto que creo que es interesante esta es la última lo prometo que dice ¿cómo saber si una evaluación ha tenido éxito? pues no te fijes solamente si has recogido muchos datos si las muestras son grandes si los resultados son sorprendentes si ahora sabemos cosas que antes no sabíamos todo eso está muy bien pero fíjate pregúntate si has utilizado el proceso para aprender y mejorar la forma en que tu equipo trabaja junto para el futuro si se han involucrado todos los participantes si han notado que es importante para ellos si lo han hecho con entusiasmo y no se han sentido examinados a regañadientes si han consensuado los objetivos y el propósito de la evaluación si han sentido que el tiempo dedicado a la evaluación ha sido productivo y beneficioso y hay un claro compromiso de utilizar los resultados y sobre todo si el proceso de evaluación ha unido a las personas y ha profundizado su comprensión mutua pues muchas gracias gracias